Bueno Fargan Bueno Willy, nuevo mamita de Goldfield de verdad Ponme un hoyo más difícil porque si no Oh, que vergüenza Espero que me empujes como buen amigo que eres Oh, en cabeza Que asco tío, que asco Que asco tío Se llama hoyos fácil, o sea, no ganar aquí Es, no sé Oh, que rojo Ya me están robando tío Es porque estoy nervioso por el paquete ¿Te van a meter un paquete? Sí Que no me copies Oh Increíble, ahí se ve la punta delito Me he empujado yo para adentro Oh, man Increíble Bueno, mi tiro era bastante espectacular, la verdad No, 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 me tiro yo primero Vale, bueno, me tiro yo Ay, 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 ay Un poco más flojo, un poco más flojo y lo hago Un poquito más flojo y lo hubiera hecho, eh Vas uno por delante Si, guarda, si metía tu 10 de ruedas sería un triciclo Sí, es un triciclo de hecho ¿Qué? ¿Qué? Pues supongo que querías hacer algo así Vaya Eh, no, quería hacer esto Tengo que meterlo desde aquí, eh Sí, claro ¡Eh! ¡No! ¡Qué tiro más malo! ¡Lamentable! ¡Qué vergüenza! ¡Estás hundido! Silencio, por favor, que estoy escuchando el timbre No, ese rebote Esto es imposible hacerlo en uno, eh Yo te lo digo yo, que estoy despierto Es imposible, no sé que hagas esto Oh, se te lió Se me lió Várala en 4, Willy en 3 Uy ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué pena das, hijo! ¡DAS PENA! ¡DAS PENA! Vas muy rápido, eh Vas tú mejor ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Hello Kitty! Voy a por ti, Willy, que lo sepas Voy a tirar en todos rapidísimo Voy a tirar en todos rapidísimo ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Para adentro, amigo! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué asco, tío! Tenía que haber tirado rapidísimo Voy a tirar rapidísimo en todos ¡Qué bonito! Voy a tirar rapidísimo en todos Eh, Fargan, no seas rabioso, hijo Voy a tirar rapidísimo en todos ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Qué bonito! Espero que no vengas al hoyo Porque no vas a entrar, que lo sepas Como vengas directo, lo disparo Bueno, pues yo no pierdo nada ¡Ah! Si es que no vale para ser malo No vales para ser malo No, no valgo, la verdad Soy tan buena persona Tú, sin embargo, sí que vales Yo, claro, yo sí Yo soy el mal hecho humano Lo sé No empujes, eh, Fargan Empujar en estos hoyos ¡Qué asco, tío! A ver, que igual vas ganando, eh Que yo no soy aquí científico Pues claro que voy a ganar al final ¡Ojo! Esto es ilegalísimo, tío ¿Pero qué hoyos son estos, tío? Hoyos fáciles ¿Para qué no llores? Pero veo que venían así Pero si no he llorado ¿Tú me has escuchado llorar? Para ti, para Willy todos llorar Para Willy todos llorar ¿Te quejas? Estás llorando ¿Qué? ¡Ay! No llores, eh Hoyos fáciles ¡Ojo, Gendro! No vas a entrar ¡Oh! En tres, lamentable No sé qué tal No llores Para mí no son lloros No llores, por favor ¡Oh! ¡Qué pena, qué pena, tío! Te iba a empujar Pero he sido buena gente Sí ¡Oh! No sé qué No sé qué tal Bueno, este es fácil Voy toda la otra vez ¡Ay! Caemos otra vez Es que hacerlo yo en uno aquí Lo voy a hacer yo Y poco más, eh ¡Ay, no! Se te lió, se te lió, eh No, mira ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué buen disparo, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No! ¡Abre todo! ¡Tres y tres! Te he ido aquí Te he ido aquí a hacer alguno bueno, eh Supongo que querías hacer esto ¡Uh! ¡Qué buen disparo, eh! Ya puedes meterlo desde ahí en una, eh Bueno, eso lo voy ¡Venga! ¡Venga, pelotudo! Muy bien, pelotas Pelotas gordas me llaman Eh, sí El único que tienes, pelotas ¡Vamos! ¡Oye, en uno! ¡Qué bonito! ¡Oye, en uno! ¡Ay, qué robadita! ¡Uy! Bueno Ha habido doble robada Es que quien mucho ríe, de pronto para Ha habido doble robada aquí, eh Yo sin mirar Como Fargan Supongo que querías hacer esto ¿Aquí te embujo? Disparo ¿Tragaldabas? 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 ¿Pero qué tienes, 60 años? Pero esos insultos Pero... ¿Eres un niño hombre? ¿Un niño hombre? Eh, pues sí Soy un niño hombre Soy Benjamin Button Benjamin, mira No te di lo que eres ¡Oh, Willy! ¡Qué rabia, tío! ¿Qué tal? Eh, Fargan Me está desconcentrando Con tus insultos Ya, ya está Hago yo en uno Si eres un niño hombre Me lo dices ¡Ay! ¡Qué mal te quedaste, eh! Te tienes que meter en ahí Una, no sé qué Mira, mira qué mal Uy, bastante mal, eh Vale, se me está liando Necesito un par de ellos en uno A ver si ponen alguna de habilidad Eh, son todos de habilidad Willy, es lo que no sabía ¡Oh, si lo metes en el otro este Te lo haces de una, eh! La cuestión es ¿Eres de esos? Soy de esos Supongo que querías hacer esto ¡Eh! ¡Eh! Está complicando, eh Ah, voy a tirar de aquí, tío A tomar por saco Eres una abuela Es que ya hemos hecho muchos golpes Lo sigue intentando, lo sigue intentando ¡Me he reiniciado! ¡Eres mentira y me he reiniciado! ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Te engañaron, Willy! ¡Te engañaron! Como el amor de ella Cuando te dijeron que lo tenías Fargan, eres un lengua bífida Te engañó el amor de ella, tío ¡Qué asco, tío! No, es que eres puro veneno, tío Eres puro veneno Eh, ¿por qué no me llega el paquete? Porque el paquete ya tienes... Hay colgadete Pues sí Y bien colgadete está, además ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Y robo! ¡Robo, bo! ¡Robo, bo, bo, bo! Uy, uy, no pasa nada Nada, necesito hacer un hoyo en uno Y tú en seis O algo así, creo yo Eh, claro Y si mi abuela tuviera rueda Sería un carromato también Vale, este me sirve Uy, este se ha salido bien, ¿eh? El hoyo Bastante bien, de hecho, ¿eh? A mí aquí se me va a ir un golpe Quizás dos, ¿eh? Porque tienes un poco cara de... Alcornoque Sí, sí, mira, mira, mira ¡Uy, qué pena! ¡Oh! Tengo que ver que haya alguno de habilidades Que se han sido todos de suerte Sí, todos de suerte están siendo Vale, este está clarísimo como es Así, perfecto Que no copies ¡Eh, eh, pero bueno! Parece nuevo Ahí me ha robado Ha habido colisión Como no Apareciendo las cargas ¡Oh! ¡Qué disparo! ¡Qué disparo! Copia bestela Copia bestela Copia bestela Sí, facilísimo Pues eres malísimo Nada, hombre Si ponen todos de suerte Todos de suerte Sí, sí Vale, este es bastante fácil La verdad Uy Se me ha liado Ten cuidado Ah, tengo que hacer un tiro espectacular De aquí Pero es fácil Nada, es que tú No puedes hacer nada de espectacular Con esa carta que tienes A ver A ver el karma Dime que actúa el karma Dime que actúa el karma ¡Uuuu! Casi te callo, eh Tú vas en el circo Casi te callo la boca Casi te callo la boca Aparte de mi camino Por favor Solo te pido eso, eh ¡Ni, ni, 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 ni! Esto lo pido Uno y uno Facilito ¡Po, lo, po, po! Ay, se te ha liado, eh ¿A ti sí que te ha liado? Aprende a hablar A ti sí que se te ha liado A ti sí que te ha hablado Por la safa ¡Sí! ¡Guau, una de suerte! ¡Vamos! ¿Cómo se nota que eran todos de habilidad? Sí, claro ¿Cómo se nota que eran todos los hoyos de habilidad? ¡Qué haste, rata! Mira, este es un mapa fácil Ya te lo he dicho Pues claro Qué haste, hijo Claro, fácil para los pros Por lo visto para ti, ¿no? No ha sido tan fácil ¡Jeje!